Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados Nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia No creen que con violencia Podían matar la razón Pero el pueblo ya decidió Nicaragua despertó Las fuerzas de tu voz No dejes de expresarte Nicaragua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Le bájate y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día Al menos Siete agrupaciones Entre los partidos políticos PRD Yatama FDN Y el PLC Junto al Movimiento Campesino La Alianza Cívica Y la Unidad Nacional Azul y Blanco Firmaron este 25 de febrero La proclama de la unidad En la coalición nacional Cada comarca Barrio Municipio Departamento Y región Una organización Donde caemos Todas y todos Para reconstruir La Nicaragua Que tanto anhelamos El PRD Que es lo más nuevo En el espectro político Nicaragüense Firmamos Este documento Consciente De la necesidad De la formación De esta coalición Creo que hoy Inicia Una nueva etapa Y creo que Es importante Que todos los nicaragüenses Nos demos un voto De confianza Entre nosotros mismos Vamos a firmar El partido Liberal Constitucionalista PLC Ser Ser parte Ser parte De la coalición Nacional Por el clamor El clamor De la estructura Partidaria Y por el clamor Del pueblo De Nicaragua Una región Autónoma Fuerte Genera un país Y una república Mucho más fuerte E independiente Por lo tanto Nos sumamos Nos sumamos Y firmamos esto Para que lo tengan Y lo tengamos en cuenta Que nuestras luchas No es de política Partidaria De identidades De centro De izquierda Ni de derecha Es de subsistencia En contra de este estado Por lo tanto La organización Yaptitazba Mastracanani Aslatacanka Que en español Significa Los hijos Y las hijas De la madre tierra Nos sumamos A este esfuerzo De unidad nacional Viva los pueblos indígenas Viva los pueblos Afrodescendientes El documento Firmado por las organizaciones Establece que quienes Se conforman La coalición Nacional Asumen un rol Importante Para construir Las bases De un movimiento Nacional Plural Incluyente Y participativo Darío Noticias Este martes La policía De Nicaragua Sitió el centro Comercial Metrocentro En la ciudad Capital Tras un piquete De protesta De ciudadanos Autoconvocados En estos momentos Se llevan detenidos A un muchacho De los que estaban aquí Protestando En Metrocentro También vienen Otras autoconvocadas Detenidas En estos momentos En el amplio operativo Para contener La manifestación Antigubernamental Oficiales agredieron Al periodista Noel Miranda De la plataforma Artículo 66 El mismo oficial Que me venía diciendo Cosas a mí Me da un golpe En el ojo La nariz Y la dentadura Me golpeó Pues casi me caigo La verdad Pero al final El gobierno Daniel Ortega La vicepresidenta Rosario Murillo Que profana siempre En sus alocuciones A las 12 del día La paz para Nicaragua Y que quieren la paz Pues nosotros Estamos Haciendo nuestro trabajo Que entiendan Que no lo vamos a dejar de hacer Ya te identificaste ¿Crees que ese policía Sabía que sos periodista? A ver Esto te lo dice ¿No? Te lo dice el cubo Darío Noticias Tras no poder contener Los piquetes De protesta En la ciudad De Managua La policía Arremetió En contra De la prensa Independiente Los vehículos De Canal 10 Onda Local Y Artículo 66 Resultaron con las llantas ponchadas Por oficiales De la policía Claudia Pues como vimos Aquí estábamos nosotros Como periodistas Cubriendo Un plantón Que hubo De miembros De la unidad nacional Y de la alianza cívica En la iglesia Divina Misericordia Nosotros venimos Ya el plantón había comenzado Cubrimos Los ciudadanos Hicieron su Piquete Le llaman ellos Que es una expresión rápida Y luego se fueron Cuando nosotros Estábamos tratando De irnos Generalmente los periodistas Nos vamos de último Pues se aparecieron Ya como 9 10 patrullas De policía Y llenas de antimotor Se barquearon Se bajaron Luego se subieron Y al final Tomaron la decisión De bajarse Y se enfilaron Y dijeron Vamos contra los medios Sujeto antimotín Que dice El que me conoce Conoce mi familia Me dio la ubicación Prácticamente Digamos De nuestra familia Para nadie es un secreto Donde vive cualquier persona Para nadie es un secreto Por consejo supremo electoral Pues tiene Las direcciones De donde naciste Y de donde viviste Y la transmisión Y no me había percatado Que las llantas del jeep Donde efectivamente Nos estamos movilizando Pues estaban Ponchadas Sin embargo Pues hemos visto De que prácticamente Es claro Pues Quienes fueron Los que Los que dirigieron Este tipo de acción Así es Claudia Muchas gracias Por este espacio Y para hacer La denuncia Que también Al igual que De acción 10 Que el canal 10 El vehículo En el que me movilizaba Como parte del equipo De Onda Local Las cuatro llantas Fueron ponchadas Y yo como periodista De Onda Local Responsabilizo A la policía Orteguista Y al grupo De paramilitares Que le acompañaron Con total respaldo Por esta agresión No solamente A las llantas De los vehículos Porque esta es Una cuestión material Pero nos han agredido Y a nosotros Como periodistas Como grupos De periodistas Que simplemente Estamos haciendo Nuestro trabajo Y dando cobertura Registrando Lo que acontece En nuestro país Darío Noticias La Unión Europea Recibirá en su parlamento Al canciller nicaragüense Denis Moncada Según Félix Maradiaga Petición del diplomático Del régimen sandinista Maradiaga Tras una reunión Con diputados europeos En El Salvador Confirmó Que los Que los parlamentarios Recibirán a Moncada Para enviar Un fuerte mensaje A Daniel Ortega Que las sanciones No se detienen En efecto El casier Moncada Solicitaba una reunión En el parlamento El parlamento europeo Le atenderá De manera muy fría Según entendimos Sumamente fría Para mandarle un fuerte Y contundente mensaje Que las sanciones Desde Europa Vienen Eso ha irritado Profundamente A la comunidad europea Nos sorprendió Que esta delegación Estaba incluso Compuesta por Antiguos amigos Del sandinismo No solamente Por el diputado Nart Sino por ejemplo La bancada De la izquierda Democrática Lo que nos queda Clarísimo Es que el frente Sandinista Y particularmente Daniel Ortega Y Rosario Murillo Están completamente Abandonados En el sistema Internacional Darío Noticias Esta tarde Miembros de la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Y la Unidad Nacional Azul y Blanco Realizaron un plantón En la iglesia Divina Misericordia En Managua Sigue y va a seguir Hasta que se vayan Hasta que salgan libres Todos los presos políticos Hasta que logremos La libertad completa De este país Porque como bien decía Ariel No hay elecciones libres Con presos políticos Por supuesto que hay esperanza Cada proceso de unidad Es una esperanza Es la esperanza De que juntos Podemos lograr el cambio Y lo estamos diciendo hoy Que miles de personas También no lograron Llegar a Managua Porque hay retenes En todo el país Y también Hay casos reportados En el resto del país De detenciones Inclusive De personas A quienes les quitaron Sus automóviles Y no pudieron Llegar a este punto Por ello Seguimos también En la lucha Por nuestra libre Movilización Y la libre expresión Que viva Nicaragua libre Esta protesta No fue la excepción Y fue asediada Por patrullas De la policía Darío Noticias Tras el anuncio A la marcha De este 25 de febrero La policía Desplegó Todas sus fuerzas Para impedir A los opositores Llegar a Managua A Lenin Salablanca Escarcelado de Juigalpa Lo despojaron De sus documentos De identidad Negándole salir Hacia Managua Cuando la mañana Del día de hoy 25 de febrero Nos dirigíamos Hacia Managua Ilsa Marcenaro Y Lenin Salablanca O sea mi persona Donde nos dirigíamos A seguir denunciando Las atrocidades Cometidas por el gobierno Donde seguimos Exigiendo la libertad Para los presos políticos La libertad Para los trabajadores Secuestrados También que son Uno de los principales Secuestrados De este país Le quitaron Los documentos A Ilsa Se los retuvieron Y nos dijeron Que no podíamos Dirigirnos hacia Managua Que ya sabíamos Por qué En Corinto El nuevo jefe policial Rafael Cruz De esa ciudad portuaria Irrumpió junto A otros oficiales Para arrancar Las banderas De Nicaragua Que una familia Había puesto Invertida En señal De protesta Es el proceder De nuestra policía Oficial ¿Cuál es el delito? Oficial ¿No podría decir Cuál es el delito De no tener Nuestra bandera? Es la bandera Nacional Es un símbolo De protesta Pacífica Tenemos derecho A la protesta Tenemos derecho A la protesta Oficial Primeramente Dios Nicaragua Volverá a ser libre ¿Cuál es el delito? Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde Informarse A través De nuestro sitio web En www.radio.com Darío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas Y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Gracias.